Así es, nos encontramos en este momento al sur de la capital del departamento del Cesar, más exactamente en el sector conocido como las Torres de Nando Marín y Lorenzo Morales. Como puede notar, una tarde bastante caótica se presentó ayer en esta capital del Cesar. Cuatro conflagraciones en distintos puntos de la ciudad puso en alerta máxima a los organismos de socorro de la capital de este departamento. Los fuertes vientos que por estos días azotan a la región Caribe, sumado a la intensa ola de calor y la quema indiscriminada de basuras, tienen a la ciudad en alerta máxima por los incendios forestales que se vienen presentando. Se están presentando muchas quemas prohibidas, incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad, las cuales ya tenemos varias máquinas desplegadas en ciertos puntos. Como se pueden dar cuenta, a mis espaldas tenemos una quema prohibida. Ya estamos prácticamente llegando a lo que es el nivel rojo, ya que hay demasiados montes secos, la gente tira demasiadas podas en los lotes baldíos. Una iglesia en el barrio Panamá estuvo a punto de ser alcanzada por las llamas. La oportuna reacción del cuerpo de bomberos evitó una tragedia. Hoy casi se estaba quemando la iglesia, la parroquia del barrio, y tuvimos que coger baldes y agua para poder apagar el incendio mientras llegaban los bomberos. Estábamos recogiendo las cosas de Navidad cuando de pronto escuchamos un ruido. Vimos una llama de candela que nos estaba ardiendo casi nosotros adentro de la parroquia. Tuvimos que salir corriendo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, esta conflagración estuvo a punto de ocasionar una tragedia, puesto que quedó a pocos metros de este conjunto residencial. Por fortuna, logró ser controlado a tiempo. Pero eso fue fugaz, todo se prendió en un minuto. Y cuando vimos que llegaba el sector de los contadores del gas, decidimos coger el agua y regar todo, hasta que no llegara, porque ya las llamas ya estaban pasando. Tuvimos que salir corriendo con los muchachos y llamar a los bomberos y se presentaron ya cuando ya la candela ya había apagado. Todos salimos hacia afuera corriendo con baldes de agua y apagando fuego como podíamos apagarlo. Las autoridades ambientales y organismos de socorro hacen un fuerte llamado para que las personas se abstengan de botar basura en sitios indebidos y así evitar que se presenten emergencias como las ocurridas en la tarde de ayer.